No es una historia de amor como todas No es un instante de pasión que se borra No es una historia, más lo sé No es un sueño, es amor, es amor Ay amor mío, ay amor mío Tu familia no me quiere, dicen que eso es lo peor Que estar conmigo es un amor Siento que hoy no tengo todas las luces Noches, ocho, ocho, noches del teatro de la que Pero un abrazo descubrí que mis niños no me quiero Te estás enamorando de mí Ya sabes que estoy loco por ti Tus ojos te relatan, mi boca ya no aguanta Los dos sabemos que es así Te estás enamorando de mí Ya sabes que estoy loca por ti Porque tenemos que mentir ¿Cómo salió, mamá? Por ti, por ti Acércate, escúchame, díjate que yo Una sorpresa para ella Sí ¿La sorpresa fue gratificante o...? No, 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 no Tú estás mío para siempre Siempre Tú estás enamorando de mí Ya sabes que estoy loco por ti Tus ojos te relatan, mi boca ya no aguanta Los dos sabemos que es así Tú estás enamorando de mí Ya sabes que estoy loco por ti Muchísimas gracias, muy bien amados por su invitación. Muchas gracias a Rosario por tanto amor. Con una caricia en alma, te amamos. Estás hermoso, te amo. Un año, un año, un año. Estás hermoso, te amo.